Amigos, les habla Wilmer Enrique Cabeza Pérez, su amigo, técnico electricista automotriz tipo liviano y tipo pesado. En esta oportunidad les traigo un vídeo de baterías. Bueno, hoy en este vídeo queremos enseñarles cómo son las baterías, cómo se conectan, cómo deben ser conectadas las baterías, perdón. En 12 y en 24 voltios y muchos se preguntan por qué hay vehículos que traen dos o tres baterías. Y a veces piensan que porque traen dos o tres baterías el vehículo es de más voltaje. En este vídeo les vamos a enseñar cómo se debe conectar una batería en 12 voltios con tres baterías y en 24 voltios con dos baterías. Y para qué sirven una o más baterías siendo el mismo voltaje. Quédense en este vídeo hasta el final. Denle like, comenten, compartanlo. Y estoy atento a su petición, a sus comentarios, cualquier duda. Les estoy para colaborar. Síganme. Bendiciones. Aquí tenemos una batería 31H, 12 voltios. Otra batería 31H, 12 voltios. Y otra batería 31H, 12 voltios. Como pueden ver, en algunos vehículos tenemos una, dos, tres baterías. Bueno, esas baterías vienen conectadas simplemente a 12 voltios pero con más amperaje. ¿Qué quiere decir a 12 voltios con más amperaje? Pues que conectamos positivo, disculpen, negativo, negativo. Hay otro puente, negativo, negativo. Y acá, puente positivo con positivo y positivo. Y positivo, positivo, positivo y positivo. Sabemos que tenemos tres baterías positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Ahí no quiere decir que haya más voltaje. Simplemente tenemos más amperaje para un vehículo tipo pesado que necesite de más amperaje. Si esta batería es de 1000, tendremos 3000 amperios. Cada batería es de 1000 amperios. Tendremos 1000, 1000, 1000, 3000 amperios. Eso quiere decir que el vehículo va a mejorar en su encendido o porque lo requiera el vehículo. Ya en este caso, los vehículos que tengan dos o más baterías son un tipo pesado por su tipo de motor de arranque, por su tipo de consumo. Esa es una parte para saber cuando las baterías están trabajando en serie. Esto se le llama en serie porque es un serial de positivo y negativo que aumentan el amperaje. También tenemos otro tipo de conexiones a 24 voltios. que son, cuando ya no están en este puente, solamente 24 voltios. Tendremos que solo utilizar dos baterías. Aislamos esta para acá. Dos baterías. Y en este caso, no necesitaremos no necesitaremos solamente que unir aquí positivo con negativo en un puente. Negativo y positivo en este puente. Unirlos aquí. Y en nuestra salida. Positivo y negativo nos dará 24 voltios. Ya lo estaremos midiendo con el multímetro para que vean que si da 24 voltios. Esto se llama en paralelo. Positivo o negativo, sale positivo o negativo, 24 voltios. En positivo, positivo y positivo generan más amperaje. Bueno, para probar que en realidad ya si hayan 24 voltios, ya sabemos que es positivo y negativo las dos salidas. Positivo y negativo nos dan 24 voltios. Vamos a utilizar un multímetro, ya sea cualquier multímetro. Y nos vamos a ir al rango de voltaje. Ejemplo. Para probar en 24, debemos llevarlo hasta el 200. Tendremos el multímetro a cero. Vamos a poner la punta positiva, punta negativa y vamos a probar. Ahí nos da un voltaje de 25.2 voltios. Sabiendo de que cada batería tiene 12 voltios más 12 voltios son 24. Nos da un voltaje de 25 voltios. Pero si probamos una sola batería en 12 voltios, nos vamos a dar cuenta que nos da una sola batería. Positivo y negativo. Ahí vemos el cable positivo y negativo. Nos da 12.6. Y 12.6 serían 15 puntos. Ahí nos da el rango de 25 voltios. Bueno amigos, espero que les haya quedado claro este video. Les guste. Si ya llegaron hasta aquí es porque en realidad les interesó el video y espero que en sus conexiones les queden bien.